Hola, ¿cómo están? Soy Diego Gramajo y hoy vamos a hablar del cuarto disco de estudio de Ciro y los Persas que es Guerras, un viaje en el tiempo. ¡Gracias! Bien, llegamos a lo que es el último video de esta serie. Digo el último porque hasta el momento es el último disco de estudio que tiene publicado Ciro y los Persas. Al momento que editen un nuevo disco y lo adquieran vamos a hacer el respectivo análisis. En la intro también dije que es el cuarto disco de estudio, lo considero como un cuarto disco ya que, por ahí algunos dirán el quinto, yo considero que Naranja Persa lo considero como un solo disco, no como dos discos diferentes y no el quinto disco, vendría a ser Guerras, así que ya queda el criterio de cada uno. También si lo ponen el disco en vivo, si bien no es un disco de estudio, pero entra en la categoría de disco, así que bueno, este es el último disco publicado hasta el momento de Ciro y los Persas. En el video de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de lo que quedó pendiente en el video anterior, los años que sucedieron a Naranja Persa hasta la publicación del disco Guerras y un poquito de lo que sucedió con la banda hasta el día de la fecha. Como por ejemplo que el fin de semana pasado, bueno ya les mostré un pedacito de lo que fue el recital de Ciro, en el video anterior no usé, pero acá esta es una remera que adquirí ese día en el recital, así que ya tenemos nuestra remera de Ciro para poder sumarle al video. Antes de que comencemos con el video te pido que te suscribas, que le pongas me gusta a este video y que me dejes un comentario abajo de lo que sea, de lo que quieras, que eso ayuda al canal y a que YouTube lo recomiende, así que dejame un comentario y si querés seguime en esta. Comencemos. Desde la publicación de Naranja Persa 2, la banda giraría por todo el país. También viajaría al Cosquín Rock en México en junio, en Chile en octubre y en Paraguay en noviembre. Y el 15 de diciembre de 2018, la banda se presentaría por primera vez en el estadio River Plate, donde lo telonearían bandas como La Chilinga, La Que Faltaba y Chucky Dípola. Ese recital se tendría un disco en vivo, pero únicamente se publicó en las plataformas, ya que nunca se editó de manera física. Un disco con 20 canciones llamado Ciro en River. El 2019 lo inician como es de costumbre, en Mar del Plata, pero esta vez con entrada gratis en el escenario de Movistar, así que fue recital multitudinario. Y en febrero pasarían por Mendoza y por Córdoba para el Cosquín Rock, y seguirían de viaje por el país durante los meses siguientes. Y de paso, en el mes de mayo hacen dos fechas agotadas en el estadio Luna Park. Luego sumarían dos fechas más en agosto, el 15 y el 30, y en mayo también se anunciaría que se publicaría la discografía completa de Los Piojos en todas las plataformas y en formato digital. En el mes de septiembre, desde 2019, la banda cruza el charco y hace sus primeras presentaciones en España. 27 de septiembre en Barcelona y 28 en Mala. Y en noviembre los persas se presentan en el Festival Mastai, y se da una de las colaboraciones más importantes de los últimos años. Y es que se sube al escenario para improvisar en el tema Pistoras el trapero Wos, donde dejó actualidad y crítica junto a Ciro que ese video se hizo muy viral y fue una colaboración exitosa. Les dejo el link para que lo vayan a ver. Y en diciembre agregan dos funciones más en el Luna Park y cierran el año con seis Luna Parks. Y al año siguiente llega uno de los años en el que todos ya conocemos, el famoso 2020. Hasta el momento en el que se decreta la cuarentena, la banda ya había pasado por Mar del Plata, San Juan, El Coquín Rock, por Paraguay y varias ciudades más. Pero llegó la cuarentena y la banda hizo lo que la mayoría hacía, hacer música vía Zoom y así llegar a sus seguidores. El 22 de abril la banda lanza un tema nuevo, el cual lo recaudado fue destinado a la Cruz Roja de Argentina. Este tema es Moby Dick, Juntos. Un tema que hace referencia a la pandemia, al COVID y a los trabajadores de la salud, y de diferentes rubros que arreglaron su vida en esos momentos. El tema tiene un hermoso video con unas ilustraciones como caricaturas, ellos grabando en sus casas y al final videos de famosos participando en el coro. En el transcurso del año, la banda se presentaría en el Coquín y en el Quilmes Rock, pero de manera online. Y el 24 de octubre anuncian el lanzamiento del tema El Farolito, en versión acústica, que saldría el 27 de octubre del 2020. Y con una gráfica donde se muestran a un Ciro joven y un Ciro viejo. Anuncian un recital en el Ópera para diciembre de ese año. Y el 20 de noviembre lanzan en todas las plataformas un nuevo disco. Este álbum es Guerras, un viaje en el tiempo. Disco del que vamos a hablar más adelante. Ya el 2021 lo comienzan con más flexibilidad a cuantos recitales. Y comienzan a dar show de manera presencial, pero con cierto tipo de protocolos. Y en provincias como Córdoba y Santa Fe. Y varias funciones en el Teatro Ópera, los días 7, 8, 10, 11, 13, 14, 23 y 24 de abril. Y luego agregarían dos funciones en agosto y dos más en septiembre. Y en marzo lanzan el disco Guerras en formato físico, tanto en vinilo como en CD, que venían juntos y que se los muestro más adelante. En marzo lanzan un nuevo tema junto a su hija Manu para el programa Perro de la Calle de Andy Kunesov en la radio Urbana Play. Y luego de la colaboración con Woz y lo que generó en los fanáticos más fuertes, en agosto de ese 2021 lanzan un homenaje a los 25 años del disco Tercer Arco. Y están en esta versión Miki Rodríguez y La Chilita. Pero le se sumaría un nuevo artista que estaba surgiendo y por eso también lo criticaron. A este homenaje se sumaría Elegante. En septiembre la banda viajaría a España para hacer 5 presentaciones en diferentes ciudades. Luego pasarían por Montevideo, Córdoba y Mendoza. Y cierran el año con un tema de los piejos grabados junto a la finalmónica de Mendoza, que es el tema Pacífico, pero versión sinfónica. Y que sería un adelanto de su nuevo disco. Y de paso también lo cierran con dos funciones en el Luna Park y uno en el Movistar Arena. En el 2022 la banda lo comienza girando ya sin restricciones por COVID y en grandes recitales. Y ya en marzo lanzan un tema nuevo de su próximo disco y es la canción Ando Ganas, Llora Llora. Junto a la filarmónica de Mendoza con la versión sinfónica igual que Pacífico. Y ya el 27 de mayo lanzan un nuevo disco, pero de manera digital. Aún no fue lanzado en formato físico y este es Sueños, un viaje en el tiempo. Y se convierte en la continuación del disco Guerras. En agosto lanzan el documental sobre la grabación de su último disco junto a la filarmónica que se puede ver por Flow. En octubre se presentan nuevamente en el Estadio de Vélez con localidades agotadas. Y en noviembre se emprenden en una gira larguísima. Dicha gira comienza en España con fechas agotadas en Barcelona y Mallorca. Y también pasan por Valencia, Alicante, Málaga y Madrid. Luego viajan por primera vez a Israel donde se presentan el 15 de noviembre en Tel Aviv. Y cerrarían esa gira presentándose el 27 de noviembre en la ciudad de Doha, en Qatar. En el FanFest y sede donde se estaba realizando el Mundial de Fútbol donde sucederían dos cosas. Primero, la selección argentina conseguiría la tercera estrella y se consagraría campeón del mundo. Y segundo, Francia. En ese 2022 lo cierran con 3 millones para agotados. Y llegamos al año 2023. Que lo comienzan con presentaciones en Mardes y en el Cosquín Rock en Córdoba y el Cosquín Rock de Paraguay. Y en lo que va del año giraron por varios lugares de la Argentina. Lugares como Tucumán, que estuvieron la semana pasada, y el Cosquín Rock Uruguay. Y ya tienen fechas programadas para España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania en septiembre y octubre. Y la cita más grande hasta el momento es el próximo 9 de septiembre del 2023 en la cancha de Vélez. Hasta aquí con la historia de esta terrible banda que nos deja de sorprendernos, de reinventarse y de crecer. Hasta el momento es el último análisis que vamos a hacer. Cuando editen un nuevo disco, vamos a hablar de ese disco y vamos a hacer su respectivo análisis. Así que hablemos del álbum del día de hoy. Guerras es el tercer disco de estudio de Ciro y Los Persas. Grabado en los estudios de El Abasto al Pasto, Entre Ciento y en Machalita Record. Por Martín Lorengel, Mauricio Escobar y mezclado y masterizado por Álvaro Villar. Cuenta con la producción de Ciro y de su guitarrista Juan Manuel Gigena Ábalos. Este álbum es el inicio de una trilogía. Comienza con Guerras, luego sigue con Sueños y terminará con Amores. Los tres son conceptualmente distintos. Guerras contiene 10 canciones, temas que representan a la etapa de los persas y los piojos e incluye un tema nuevo. El disco abre con la canción Ruleta. Tema perteneciente al disco Verde, Paisaje y Infierno del año 2000 y del cual ya hablamos en el tercer video de la serie cuando hablamos del disco en vivo. Qué placer verte otra vez. Así que aquí no vamos a profundizar en ninguna de las canciones de las cuales ya hayamos hablado. Solo decir que comienza lento con ese formazo acústico que le dieron al disco con guitarras acústicas y sonidos que atrapan y el tiempo de la canción es un poco más lenta que la original. Luego sigue la canción Me Gusta, tema que pertenece al disco 27, también con sonidos acústicos con un comienzo muy atrapante y lento. Y hasta la mitad de la canción se pone un poco más rápido, pero esa cadencia de fogón se mantiene durante todo el tema. La tercera canción es el Farrolita, tema que pertenece al disco Tercer Arco de los Piojos y de los cuales ya hablamos también. Pero aquí un sonido como si fuera un bandoneón y con un ritmo mucho más lento que el original hacen que uno se enamore más de esta canción. Con un toque tanguero por momentos nos atrapa y nos deja con esas ganas de gritar el estribillo. Luego sigue la canción Insisto. Aquí entramos en lo que es el primer disco de los persas que es Espejos y nos dejan esta versión acústica muy linda. Una versión de fogón que te invita a fumar algo y compartir con amigos. Morela es el siguiente tema. Un temón del disco del año 2000 Verde Paisaje Limpio. Canción basada en el cuento de Edgar Allan Poe que lleva el mismo nombre. Donde nos cuenta de un personaje que había fallecido su esposa y lo volvía a espantar y la canción tiene el mismo significado. De una mujer que ya no está pero le dice que no se sorprenda cuando la vuelva a ver. Que puede aparecer cuantas veces quiera. Con una versión no muy distinta a la original pero donde se nota que le dieron ese toque acústico. La siguiente canción es Mirna. Nos dejan otro tema perteneciente al disco de los persas llamado 27. Y ya todos sabemos que es una canción triste y aquí este ritmo le da aún más tristeza. Nos emociona y nos pone a reflexionar. Escuchen esta versión que quedó hermosa. Luego sigue la canción difícil y volvemos a un cobre de los piojos y nos dejan un tema perteneciente al disco Civilización. Un tema muy sentimental. Donde en ambas versiones, tanto la original como la acústica, te ponen la piel de gallina. La voz de Ciro te envuelve y te lleva por momentos de tu vida en las cuales recordás todo eso vivido con alguien que quisiste. Y en la versión de este disco nos dejan un solo guitarra que es aún más emocionante. El tema que sigue es Vas a Bailar. Otro tema de los persas de su disco Espejos. Nos dejan esa canción que le dedicó a sus hijos. Pero con una versión con un ritmo muy similar a la original pero con esos toques acústicos que es por donde va este álbum. Luego sigue otro clásico de los viejos que es Tan Solo. Nos dejan un tema de su disco Chak to Chak. Tema donde participa Nicolás Rapeta en jamón y piano. Ya de por sí es un tema súper lento. Aquí nos dejan un tema que hasta la mitad se pone lento y áspero. Pero cuando llega hacia la mitad frena y entra Juanji Genávalos con una cigavox. Y la canción toma un sonido más movido y con aires rancheros que le quedan muy bien. La anteúltima canción es el único tema nuevo de este disco. Y se llama Te encontré. Un tema que estrena en este disco lleno de cobras. Nos dejan una canción romántica que es hermosa. Con sonidos de guitarra acústica que le terminan de dar ese color a la canción. Es un tema para dedicarle a esa persona de la cual encontraste. Te enamoraste y querés compartir momentos únicos. Andá a buscar a esa persona que amás y dedicarle a este tema. Y cierran el disco con un track que se llama Agradecimiento. Donde se lo escucha a Ciro agradeciendo a todos los que le hacen más de 31 años. Los vienen acompañando de los piojos y agradeciendo a los fanáticos. Y así cierran lo que es este disco Guerras. Y ahora les muestro lo que es esta edición por adentro. Bien, les muestro lo que es el arte de este disco. Bueno, en la tapa el nombre del disco Guerras. Allá arriba, acá Ciro y un viaje en el tiempo. ¿Qué característica tiene este? Que cuando uno lo abre el otro lado no tiene las canciones. De forma de esta imagen. Una imagen de Ciro de la joven y una imagen de Ciro hoy en día un poco más grande. O al revés, en realidad. Acá joven y acá grande del otro lado. Cuando lo abrimos se forma esto. Están las listas de las canciones. Y un poco lo que son... Quedan como un juego, se podría decir. No sé dónde participaba. Acá no hay faltable 10. Y cuando lo abrimos, dentro tiene. El libro con las canciones que pertenecen a este disco. Y del otro lado, más bien característica del disco este de Ciro. Y acá todos. Los datos, los invitados, los músicos, los productores. Donde se grabó el disco. El disco tiene un formato negro. Un color negro, perdón. Y una de las características de este dividido. Es algo que a mí me llamó la atención. Vienen unas cositas. Vienen como unas pichas para que se pueda jugar. A ver si salen. De uno de los lados tienen que salir. De este lado. Y aquí están las pichas. Las pichas son como personajes para que uno pueda jugar. Que me imagino que uno lo dobla. Y puede jugar con esto. Y también una de las cosas que tiene este vinilo. Que viene con este CD incluido. Cuando yo leí que decía incluye CD. Me imaginaba algo más. Una crítica suave. No solo un plástico como un CD. Pero bueno. Es para los que coleccionan CD. En mi caso colecciono ambos. Por ahí una cajita de cartón. Por haber sido como fue cuando publicaron el disco Naranja Persa 2. Un poco más. Una cajita de cartón. Para ponerlo dentro. Pero bueno. Mandaron solo. Editaron solo de esta manera. Al vinilo del disco. Guerras. Así que bueno. Esto fue. Guerras de Ciro y los Persas. Gracias por quedarse hasta el final del video. Como siempre te dejo los enlaces. Para que puedas escuchar este disco tanto en YouTube como en Spotify. Y antes de terminar este video. Quiero agradecer a todos los que se suscribieron. Y que se sumaron gracias a esta serie de Ciro. Les invito a que se queden. Que sigan viendo mis otros videos. Que activen la campana. Para que les avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Se van a venir cosas nuevas. Se van a venir discografías nuevas. Bandas nuevas. Muy distintas por ahí. Porque es un canal muy versátil. Yo colecciono discos de todo tipo de bandas. Así que se van a venir cosas interesantes. Así que bueno. Gracias por acompañarme. Espero que se suscriban. Que le pongan me gusta. Y que compartan mis videos. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.